Así es, Iván, hoy día el presidente Gabriel Boric realizó su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional, una jornada que duró más de dos horas y que desde luego dejó varias reacciones por parte de parlamentarios de nuestra zona. En este sentido, nos contactamos con varios de ellos y los primeros en hablar fueron Francisco Chaguán y Juan Ignacio La Torre, senadores por nuestro distrito, quienes mencionaron, por ejemplo, algunas necesidades en el tema de Chaguán frente a la seguridad, por ejemplo, en el tema de la Araucanía y también, por ejemplo, Juan Ignacio La Torre valoró esta primera cuenta pública y los diversos anuncios que entregaron en materia de desarrollo regional, pero también comunal. Revisemos parte de sus declaraciones. El presidente se olvidó que el tema más importante de los chilenos es la seguridad y ha omitido completamente la palabra terrorismo en la macro zona sur. Un estado de excepción acotado no es suficiente para enfrentar la situación de pánico y terror que hoy día están sufriendo los vecinos de la región de la Araucanía y la región del Bío Bío. Yo valoro esta primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, donde anuncia una hoja de ruta legislativa y de tiempos políticos para llevar a cabo un plan de gobierno que es muy ambicioso en materia de construir un estado de bienestar social, de garantizar derechos sociales, de avanzar y profundizar la democracia y la descentralización, una agenda en derechos humanos, en equidad de género, en sostenibilidad ecológica. Por su parte, los diputados por nuestra zona, Luis Cuello y Andrés Celis, también se refirieron a lo que fue esta primera cuenta pública. Hicieron mención a lo que tiene que ver con Trenes para Chile, una propuesta que hace varios meses se ha venido intensificando por parte de diversas autoridades y en este sentido valoraron que se tomen medidas ya para poder descongestionar varios accesos en temas de carretera y así entregarles mayores facilidades a las comunidades para que puedan acercarse a diversas capitales regionales. Revisemos también parte de sus declaraciones. Nos alegra mucho que se haya anunciado un plan nacional de desarrollo ferroviario porque responde a una demanda de las regiones por una conectividad segura, moderna y por supuesto que nos alegra mucho también la conclusión, ojalá en un plazo breve, del tren Valparaíso-Santiago que es un anhelo profundo de nuestra región de Valparaíso. Así que vamos por esos trenes para Chile. Creo que es positivo de llegar a concretarse, por ejemplo, que haya también un centro, o como él quiera llamarlo o definirlo, que pueda apurar la lista de espera de aquellas cirugías ambulatorias, pero ojo, son cirugías mayores, ambulatorias, que no requieren cama, pero no son las más complejas. Ahí teníamos las primeras impresiones por parte de representantes de nuestro distrito en el Congreso Nacional, frente a esta primera cuenta pública realizada por el presidente Gabriel Boric, la que duró más de dos horas, en donde se abordaron diversos temas como educación, cultura, desarrollo regional y también político. Es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilene FM.